Los simpatizantes de Frena realizaron una nueva marcha que partió del Monumento a la Revolución al Zócalo Capitalino. Simpatizantes del Movimiento Frena se reunieron en la explanada del Monumento a la Revolución. Colocaron cuatro meses de registro. La idea es llevar más o menos un conteo. Esta marcha va a ser en apoyo a la ocupación del Zócalo. Vienen de toda parte de la República. Después iniciaron una marcha hacia el Zócalo de la Ciudad de México. Eran miles. Avanzaron sobre la unidad de Juárez. Estoy encantada, estoy muy orgullosa. Queremos un México libre para nuestros hijos y nuestros nietos. Caminaron por Eje Central 5 de mayo y después ingresaron al Zócalo por la parte que se mantenía libre. A un costado del plantón principal de Frena, donde permanecen casas de campaña. Los manifestantes instalaron casas de campaña adicionales a las que ya existían. Después de entonar el himno nacional, algunos manifestantes se retiraron y otros se quedaron en el plantón. Con información de Arturo Sierra, Mario Torres, Noticias de la Comisión.